¡Hola y bienvenido a las Jamón News del canal de Tony! Soy Jamón Currao y vengo a decirte que hay un evento súper especial El torneo de Ceratosaurus, tendrás 17 días para quedar entre los 100 mejores y llevarte este paquete Ceratosaurus Si decides participar verás que hay 4 divisiones Depende de la división en que te quedes al final del torneo recibirás un premio u otro ¡Aquí sí que te van a llover las hostias, chaval! Voy a volver a esa batalla, el torneo de Ceratosaurus, me quedan 6 días 21 horas He bajado a la posición 14 de la Liga de Crías y voy a empezar a elegir dinosaurios para hacer unas cuantas luchas Y volver a la división superior, sería esa tercera división, es como si estuviera ahora en la cuarta Llegar a la primera e incluso a la segunda, lo veo complicado con estos dinosaurios Voy a elegir a Culasuchus, Anfibio 2, estrella nivel 20, 217 y vida 68 Hay que apostar 5 billetacos para encontrar rival Y esa lo que voy es Joss y viene con 2 anfibios y un carnívoro El terreno de juegos, la antigua pajarera de Jurassic Park Wilder Vamos allá, Culasuchus contra Nundasuchus Ninguno de los dos tiene ventaja de clase Ha empezado a hacer serio que me ha golpeado quitándome 42 de vida Ahora no tiene protección Ese cocodrilo de patas largas Me está acabando el tiempo, prefiero hacer un combo de 2 Y dejarle con 2 de vida, que lástima Hubiera sido fantástico haberle eliminado este dinosaurio Ataca con 1, me quita 42, ahora seguramente que se haya protegido Yo tengo 2 Tendría que gastar los 2 posiblemente para eliminar ese Nundasuchus Y quedarme sin protección Venga, prefiero guardármelos, él se había defendido Y ahora con sus 3 puntos A ver si cree que tengo los 2 en defensa y ataca No Venga, que tengo 5 Como salta, si parece un cocodrilo mono A ver que se me está agotando el tiempo 1 en defensa y me aguardó 4 Él defendió con 3, fantástico Esto me ha venido genial A ver si gasta los 4 pensando No, ha gastado 3 Pero me hace un combo de 2 que me quita 101 Vamos a ver ahora Se ha quedado con 1, tendría que gastar 2 En ataque, defiendo con 2 y me guardo 4 Elimino al Nundasuchus Y va a tener que sacar a su segundo dinosaurio Que es un Diplocaulus Amfibio 45 de ataque Si gasta 3 me elimina el Kula Suchus No ha atacado Yo tengo 4 Le puedo poner de cebo a este Kula Suchus Así que ataco con 4 y me guardo 4 Defendió con los 4 El Diplocaulus A ver ahora que hace Si utiliza solo 1 me elimina Como lo sabe Como lo sabe, me pilló Y ahora tengo que salir con Diplocaulus Tampoco hay ventaja de clase para ninguno Se ha gastado unos que tiene 3 No se que habrá hecho con esos 3 Voy a arriesgarme, ataco con 4 Me defiendo con 1 Bueno, me defiendo con 2 y me guardo 2 Pues mira, se guardo los 3 para defender Le he quitado su sentido de vida Ahora tiene 4 Si se piensa que a lo mejor que me he guardado todos Van atacado con 1 igual que antes Atención que ha sacado al tirano titán Ya tocó con 1 Entonces ha gastado 2 puntos de acción Tenía ventaja de clase Cambio por mi monolofosaurus Para atacar a lo bruto De atacar con 4 y defender con 1 Bien, un combo de 2 Le dejo con 4 de vida Cachis en la marsala Vamos a ver que hace Ataca con los 4 Me va a eliminar el monolofosaurus Atención Se ha quedado sin defensas Ahora con 1 que utilice voy a eliminar al tirano titán Pero que hago con los demás Me protejo con 2 Me guardo 1 Bien Últimos dinosaurios para cada uno El diplocaulus Con 45 de ataque No tiene ventaja de clase Ha gastado 3 Perfecto Creo que puedo ganar Si utilizo todo El defiendo con 1 Perfecto Si señor Victoria en este combate Bonito combate Ante mi rival El premio en trofeo son 28 Llego a los 109 Y esos 109 me hacen ponerme en la posición 1 De crías Vamos a ver si podemos subir al siguiente nivel Esa ruleta de crías Que rule Tiene toda la pinta de legendario Cago en la leche Pero que pasa aquí Que lástima 900 de carne Es una full Y al lado estaba el legendario Bueno vamos a luchar No pensemos Que ha podido tocar el legendario Que mala suerte Pues voy a luchar con un trope nato volador De 2 estrellas nivel 30 1584 Vida 58 Ataque Estegosaurus herbívoro 2 estrellas nivel 10 266 68 Carnotaurus carnívoro 2 estrellas nivel 20 194 74 Hay que apostar 5 billetacos para luchar Y mi rival sale Es Hannes 2 carnívoros y un anfibio Y todo se va a decidir nuevamente en la pajarera De la muerte Ahí tengo a trope nato contra Carnotaurus Sin ventaja de clase Comenzó mi adversario Yo guardo mis 2 puntos Él tiene 3 Atacará Parece que no Que se nos va a guardar Yo tengo 4 Y evidentemente me guardo los 4 Pero es que ojo Si me elimina a trope nato Va a tener ventaja de clase Ante mi siguiente dinosaurio Ahora tengo 7 Voy a tener que atacar con 3 Y guardarme 4 Él defendió con 2 Le quito 58 de vida Al Carnotaurus Al sin manos Prácticamente son apéndices raros Me ataca con 7 Me revienta al trope natus Con un combo de 860 Saco el Stegosaurus Tiene ventaja de clase Pinta mal esto Pinta mal A ver Debe tener que cambiar a Carnotaurus Y utilizar 2 puntos en ataque Defender Con 2 Y guardarme 3 Bien Vamos a igualar la cosa Si hay suerte Si hay suerte y no cambia Al otro dinosaurio Vamos bien De momento una ventaja de clase Carnotaurus contra Tiranotitán Estaba claro que cambiaba a Caprosuchus La ventaja que tiene Es que me ha bajado bastante el ataque Más que subirlo él Porque sigue teniendo 57 Igual que el otro dinosaurio Cambio a este Gosaurus Vea luego lo bajo Al Caprosuchus a 38 de ataque Voy a atacar Porque ahí puedo ganarme La partida Ataco con 3 El solo defiendo con 1 Le voy a quitar más de 130 660 Le he dejado con 62 A ver que ahora que hace Con esos 6 puntos de acción que tiene Cambia al Tiranotitán Aquí gana Evidentemente Mucha ventaja de clase Mucho ataque No atacó Perfecto No sé si utilizará Este Gosaurus como saco Pero no Cambio a Carnotaurus Mejor Para bajarle ese ataque Voy a atacar a lo bestia Sí Con 4 me defiendo Con 1 Perfecto No defendió a su Tiranotitán Y aunque ahora no tenga ventaja De clases que le quedan Solo 62 de vida A su Caprosuchus Tiene 8 Me va a reventar al Carnotaurus Con 4 Ese combito de 3 Y ahora tengo que jugar bien Mis puntos de acción Con este Gosaurus Ojito al tema Solo le tengo que meter Un punto más de acción En ataque Que él los tenga en defensa Le puedo quitar 68 de vida O venga con todo Me arriesgo Defendió con todo Pero como él tiene 38 Y si ha quedado con 4 Yo creo que no me elimina El Stegosaurus Allá va No ataca No ataca Su opción es quedarse con más Así que tengo que atacar otra vez Se los guardo esta vez Sí señor Reviento al Caprosuchus Y venzo en este combate PvP La recompensa son 28 puntitos De trofeo Me llevo a 137 Y esto hace que me meta En la posición 55 De la Liga de Presas No está mal Como alcanzo esa Liga Me dan otra ruleta Es la ruleta de presas Pues venga Que se mueva A ver si hay más fuerte He cerrado los ojos Aprieto No los voy a abrir Hasta que no oiga El sonidito 40 de ADN Al abrir los ojos Es como ver la cara De mi suegra Nada más levantarse Cago en la leche He dejado descansar A los dinosaurios Quedan 5 días 14 horas Vamos a por más batallas En la que Voy a Hacer equipo A ver que busco Dinosaurios Estoy en el número 1 De esa Liga de Crías Para intentar desbloquear Esa Liga de Presas Culasuchus Amfibio Una estrella Nivel 10 126 40 Bueno los fosauros Carnívoro Una estrella Nivel 10 187 58 Dejo a los fiacodon Carnívoro De una estrella Nivel 10 Que tiene poca vida 103 Pero tiene mucho ataque 75 Ha puesto esos 5 billetacos Espero rival Enrique Herbívoro Carnívoro Y volador Salimos de nuevo A la pajarera De la muerte Bueno como hemos podido comprobar Aunque no se pierdan combates Tú vas bajando niveles Opuestos En la clasificación Porque Los demás siguen ganando combates Y entonces te van ganando trofeos No por otra cosa Bueno Tengo 3 puntitos de acción He comenzado yo este combate De momento Tiene ventaja de clase Con su tropeon Nathus Antimírcula Suchus Tengo que pensar bien Lo que voy a hacer Voy a jugármela Con el monolofosaurus Y guardarme los 2 puntos de acción Así ninguno de los 2 tiene Ventaja de clase Se vuelve a guardar todos los puntos A ver Tengo 5 Poco tiempo para pensar 2 defensa 3 Me guardo Ya tiene 6 No ataca Yo ahora tengo 7 La situación es que él va a tener 8 A la siguiente O por lo menos Por ahí a andar Ah no Por defendió con 2 Va a tener 8 Sí, sí Lo tenía planeado Ahora con 8 Me ataca con 7 Me arrepienta El monolofosaurus Pobrecito Se ha quedado descolorido Vamos con culas Suchus Tiene ventaja de clase Con su tropeon Nathus Pero Puedo Gastar muchos puntos Pero eliminarle Voy a gastar 5 Tengo que controlar bien Los puntos Y me guardo Y me guardo 3 Le meto un combo de 2 No lo voy a eliminar Me quedo con 44 A 44 de vida Qué lástima Me puede eliminar El culas Suchus Y quedarme solo Con un Dinosaurio No atacó Posiblemente se ha guardado Puntos de acción Me guardo yo 4 Y ataco con 3 Bien No defiende Aposta al tropeon Natus Como cebo He picado al atacar Con 3 Pero ahora tengo Ventaja de clase Sobre el dilophosaurus Si juego bien Mis bazas Puedo hacer algo Me ataca con 8 Con todo lo que tiene Me va a eliminar Calcular su chus Sí o sí Un gran ataque Del dilophosaurus Pero ha quedado En evidencia ahí Porque si elimino El dilophosaurus Tengo ventaja de clase Sobre su último Dinosaurio Ataco con 2 Defiendo con 2 Me voy a guardar 4 Es obvio Que el dilophosaurus Cae Ojo que tengo Muy poquita vida En el ophiakodon Pero suficiente Para que aunque me meta Un combo de 4 Ese diplodocus No sea Asesino de mi ophiakodon No va a atacar Lógicamente Y yo cometerle Dos puntos de acción Más De los que defienda Eliminaré el diplodocus Pues ataco con todo Por si las moscas El defiende con 1 Era su última opción Ophiakodon Revienta el diplodocus Y conseguimos vencer En este combate De la liga Una victoria Que me da 32 puntos Tengo 169 Voy a volver A esa liga de presas A ver a que posición A la 65 Estoy lejos De los puestos de cabeza De esta liga de presas Y como vuelvo A desbloquear La tercera división Digamos Mira el legendario Si es que me da rabia Haberme quedado A un pasito Vuelvo A que rule Los premios No espero nada Y nada Me llevaré Efectivamente 15 Villetacos Es una pobre recompensa Para la gran lucha Pues he vuelto Quedan 5 días 14 horas Y me vuelven A Bajar puestos Estoy en el 83 He estado unos días Sin participar Lógicamente A pesar de que Un día Y 21 horas Habré bajado Muchos puestos Bueno Sigo En el puesto Uno De la liga Crías No bajo mucho De aquí Pero por otro lado Si venzo En un combate Volveré a Abrir esa liga De presas Y tener opción A mejores premios Bueno Voy con Linostelis Amfibio De una estrella Nivel 20 123 y 31 Giganotosaurus Carnívoro De una estrella Nivel 10 129 y 33 Yofia Codon Carnívoro De una estrella Nivel 10 103 y 75 Ha puesto 5 billetes Para buscar rival Y este no es otro Cantuan Con Amfibio Herbívoro Y Carnívoro Esta vez El combate Se hace a pleno día Y sobre un cuadrilátero Electrificado No hay Ventaja de clase Comencé yo el turno Y mi atacante Mi rival ataca Con dos puntos de acción Me deja Linostelis Ahí al borde de la muerte Yo también voy a atacar Pero con tres A ver si puedo eliminar A ese Linostelis No, le dejo con 38 de vida Es muy superior Su Linostelis al mío 25 de nivel A la mente Ahora con uno Me va a eliminar A mi primer Dinosaurio Atención Que tiene ventaja De clase Yo tengo Al Giganotosaurus Voy a atacar con dos Él solo se defendió Con uno Ni le he hecho pupa Incluso todavía Me va a reventar Al Giganotosaurus Aquí hay mucha diferencia Se vino a Celis Me va a hacer muchísimo daño Tengo todos los visos De perder Este combate Vamos allá Ataco con uno Me defiendo con dos Y me guardo dos Elimino al Linostelis Creo que se ha dejado Puntos de acción Guardados Ahora viene con un Tuohyangosaurus Tengo ventaja de clase No creo que ni que lo defienda Para luego jugársela Con Dilophosaurus No, ha preferido cambiar Sacar a Dilophosaurus Atacar con uno Yo he defendido con dos Esta es una oportunidad Que debo de aprovechar Ya que mi 75 de ataque Es muy bueno Atacaré con cuatro Debo defender Con dos Bien Porque no defendió bien A su Dilophosaurus Eliminó Atención Que él tenía ventaja Para eliminarme No la aprovechó Ataca con todo No me va a eliminar Al Oceacodon Se va a quedar Sin escudos Y eso lo tengo que aprovechar Una partida Que parecía perdida Y reviento A mi adversario Venciendo nuevamente En este Combate De liga Pues hubo sorpresa Me voy a llevar 32 puntos Llego hasta los 201 Yo creía que me haría Este combate Si o si Pero al cambiar De Dinosaurio Me dio la oportunidad De ganar Y no la desaproveché Pues ahí estoy Sigo En la ruleta de crías Posición 1 No he subido nada Cierro los ojitos Que la otra vez No me dio suerte A ver el sonidito Y los abro 25 Da ADN Nada más Y sigo en esa Posición 1 De la liga De crías A falta de un día Y 21 horas Voy a dejar descansar A mis dinosaurios Para lanzar los últimos ataques A ver si puedo conseguir Algo bueno En estas ligas De momento Nada más Espero que te hayas divertido Y que no te pierdas La serie Porque seguimos jugando Y luchando Para el torneo Ceratosaurus De Jurassic World Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!